55 distritos de los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancabelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna fueron declarados en estado de emergencia durante 60 días debido al peligro inminente ante un déficit hídrico como consecuencia de la posible ocurrencia del fenómeno del Niño 2023-2024. Las medidas y acciones de excepción respectivas se realizarán en coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de instituciones públicas y privadas. En ese sentido, el Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de más de 111 millones de soles a diversos gobiernos locales para financiar actividades que les permitan preparar y responder al impacto del fenómeno El Niño y peligros asociados. Los distritos con mayor población en riesgo alto suman unos 300 entre Piura, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Tumbes, Lima, Ica, Cajamarca, Huancabelica y Tacna. ¡Mucha atención! Hoy vence el plazo para postular a las becas y estudiar el curso básico de controladores de tránsito aéreo que permitirá trabajar en esta labor en los aeropuertos del Perú. Corpac ofrece 100 becas de estudio para acceder al curso que durará 14 meses. Los requisitos para postular son ser peruano de nacimiento, dominio del inglés, tener entre 18 y 28 años y pasar todas las evaluaciones del proceso de selección. El sistema de inscripción está disponible en la página web de Corpac. Hoy estará en funcionamiento el servicio lechucero del Metropolitano para movilizar de manera segura a las personas que celebren el día de la canción criolla o Halloween. Este servicio operará de manera excepcional de 11 y 30 de la noche a 4 de la mañana desde el terminar Matelini en Chorrillos hasta Naranjal en Independencia y las estaciones donde se detendrá para recoger y dejar pasajeros son Boulevard, Ricardo Palma, Canadá, Girón de la Unión, Uni y Tomás Valle en ambos sentidos. El servicio de ATU se extiende también en el Corredor Azul desde Miraflores hasta el RIMAC y viceversa. Mañana 1 de noviembre el Señor de los Milagros realizará su quinta y última salida procesional en Lima de este año. La imagen saldrá de la iglesia de las Nazarenas al mediodía para cumplir con un recorrido más corto por las calles limeñas. El Cristo de Pachacamilla se dirigirá hacia la avenida Tacna para luego voltear hacia el Girón Callao, proseguirá su marcha hasta Girón Chancay para luego cruzar el Girón Ica, Girón Huancabelica y llegar a la avenida Emancipación y retornar a la iglesia de las Nazarenas. ¡Suscríbete al canal!